Carolina, voy con tu móvil, dale, adelante. Venga, 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 porque no podemos dejar de mostrar lo que está ocurriendo aquí en el centro de la ciudad de Córdoba. En esta particular esquina nuestra, que es 25 de mayo, Rivadavia. Mira, te mostramos que ya han terminado de sacar en la jornada, bien tempranito de la mañana, todas las santa ritas de aquí, de la 25 de mayo. Habíamos mostrado días anteriores la limpieza en la calle San Martín, desde lo que es el Cabildo hasta Colón. Hoy te mostramos que ya están cortadas, ya está podada, bien digo, las plantas aquí en la 25 de mayo. Decirte también que obviamente están un poco, decirle de agarto, desorientadas las palomas. Porque no saben si en la pérgola, si en los cables, si en los edificios se pueden posar. Así que están media desorientadas, mucha paloma se puede ver. Y mucha paloma ahora en los marcos, por así decirles, de los edificios, de los aire acondicionado, de los desedificios, bastante tráfico de palomas podría decirse. Pero no podemos tampoco dejar de mostrarles, esto es lo bueno, está quedando muy lindo, está siendo pintada la pérgola de la petonal, pero no podemos dejar de mostrarles lo malo también, lagarto, que creo que también está bueno y está bueno para corregir. La pregunta a lo mejor no peca de indorante, lagarto, ¿no? Estamos viendo cómo están trabajando desde la Municipalidad de Córdoba, aquí en el 25 de mayo, casi Rivadavia, y estamos viendo, o vuelvo a reiterar, a lo mejor uno peca por no tener la información correcta. ¿No debería este trabajador tener los arnés? Me parece que sí. ¿Respectivos? Me parece que sí. Un arnés, un casco, esta escalera, por ejemplo, que estamos viendo en este momento, que está atada con soga, una escalera con la otra... Claro, para que se lo manda. Exactamente, no es una escalera reglamentaria, digo, porque lamentablemente luego tenemos que cronicar incidentes por esta falta, por allí, de pequeños detalles, ¿no? Detalles importantes. A lo mejor esto está tercerizado seguramente por la Municipalidad. No queremos decir nada, pero sabemos que están pintando los de la Municipalidad, ¿no? Bueno, me parece que debiera estar con un arnés y al menos la escalera debiera ser... Sin casco también, lagarto. ...la adecuada, sí. Sin casco, y sumémosle también que ya que están haciendo un trabajo tan lindo de volver a pintar, realmente queda muy lindo y el verde muy bonito y le da una vida al microcentro de la ciudad, también estaría bueno, y esto es un modo de observación personal también, lagarto, de que le hagan un repasito con alguna franela porque están pintando sobre la popó de las palomas. Ah, entonces... Entonces tampoco es un trabajo prolijo. Le va a quedar granulado. Está granulado el trabajo, sí, está con... Es patina, son patinas, lagarto, sí, está. Bueno, ya volvemos, Carolina. Dale, te los espero. Chao, saludo, saludo.